Este caso nos llega de parte del señor Oscar Durán, y tiene que ver con el pago de cuotas de condominio. Aquí nosotros vamos a observar cómo en lugar de hablar de retrasos y pagos y moras, vamos a hablar de pagos adelantados. Y fíjate que él nos pregunta si es posible que un propietario pueda cancelar por adelantado el condominio. O sea, hacer un pago de seis meses de condominio por adelantado. ¿Y qué pasaría si se genera en ese periodo una cuota extraordinaria? Y una cuota extraordinaria sin aprobación de la comunidad de copropietarios, y sin ese dinero, ese monto que el vecino o el propietario aportó, lo pueden imputar al pago de esa cuota extraordinaria. Realmente, de verdad que es interesante, porque no es el tipo de consulta que acostumbramos a recibir en micondominio.com. ¿Es posible pagar por adelantado, abonar por adelantado? Sí es posible. En la contabilidad del condominio, usted puede hacer un abono y tendrá siempre un crédito. El tema es que la obligación de pagar el condominio proviene justamente de la relación de gastos del mes anterior, el mes vencido. Algunos condominios tienen las prácticas de provisionar, de lo que llaman ellos cobrar por adelantado, ¿no? Pero en función a lo correcto, o a lo correcto no, en función a lo que establece la ley. Los gastos que hayan hecho el administrador o las personas que hagan las veces de administrador, en este caso la junta de condominio, tienen que ser reembolsados por la comunidad de copropietarios. En teoría, si vamos así como al inicio del condominio, el constructor deja una cantidad de dinero, hay un aporte inicial a partir del cual se van a ir haciendo los pagos, pero sabemos en la práctica que en algunas ocasiones hay que provisionar y cobrar por adelantado porque justamente el tema de la morosidad, la situación de morosidad, no permite poder hacer uso de los fondos de reserva y los fondos de trabajo. Entonces, en alguna circunstancia hay una práctica administrativa de funcionar bajo provisiones y en el mes siguiente, una vez que salgan los gastos definitivos, pues se hacen los ajustes necesarios. Entonces, en este caso, Oscar, tú pudieras hacer un abono porque a lo mejor, oye, llegó un dinerito de más y yo lo que quiero es estar tranquilo con mis obligaciones en el condominio y abono cierta cantidad que pudieran abarcar esos seis meses porque no saben exactamente cuánto van a ser los gastos mensuales. Ahora, la pregunta que nos haces, si la comunidad, la Junta de Condominio o el administrador aprueba alguna cuota sin consentimiento de los copropietarios, tú no estás obligado a pagarla. ¿Por qué? Porque la ley de propiedad horizontal es muy clara. Todos los asuntos que tengan que ver con la administración y conservación de la comunidad tienen que ser aprobados, perdón, de los gastos comunes tienen que ser aprobados por la comunidad de los propietarios. El administrador tiene unas funciones y tiene una capacidad limitada para disponer dinero. Esa derivada de esa capacidad que tiene de administrar el día a día. Pero cuando se tratan de gastos extraordinarios que requieren una erogación importante de dinero deben ser consultados los propietarios. Y si durante este periodo donde tú has hecho un abono que va a quedar a favor la Junta de Condominio toma ese dinero para imputárselo a esta cuota pues sencillamente es como si no estuviera hecha. Solamente puedes permitir que se vayan descontando los meses que estallan resultando hasta que ellos demuestren que esa cuota extraordinaria fue producto de una decisión de la comunidad. Y de una decisión de la comunidad que implica una convocatoria, una consulta y un acta donde se levanta. Así que en caso de que fuese, hay que estar atentos de que te vayan a ir entregando, cancelando mes a mes en función de ese dinero que vas a poner adelantado. Y en el caso de cuota extraordinaria, pues manifestar tu rechazo a la misma por cuanto, si así fuese, no fue aprobada por la comunidad de propietarios. Si es aprobada por la comunidad de propietarios, incluyendo tú mismo, incluyéndote tú mismo, pues sencillamente llevas bien tus cuentas para que no vaya a haber confusiones. No es lo común, no es lo usual que una persona decida pagar por adelantado, pero en los casos que así fue, pues bueno, esta es la manera de poderlo imputar. Y también hace la pregunta a Oscar si existe alguna manera de que él pueda resguardarse o resguardar ante situaciones que pudieran, como situaciones ilegales al margen de la ley que pueda ser una comunidad de copropietarios. La mejor forma de estar al día, la mejor forma de cuidar que las cosas funcionen como debe ser, es tener una actitud contralora, supervisora, lo cual no significa que sea invasiva. Nosotros tenemos que darle un voto de confianza a las personas que asumen la administración temporal en nuestro lugar, porque recuerden que todos debemos formar parte del condominio y las personas que ponen a disposición su tiempo, sus conocimientos y su energía a resolver los casos del condominio, pues están ahí en forma voluntaria, no están cobrando nada por el trabajo que hacen. Entonces, el ser invasivo, el estar encima, molestándolos, pues perturba y hace muy difícil que ellos puedan trabajar. Pero si la actitud es vigilante, es supervisora, es respetuosa, explicándole a la comunidad, al condominio o a la junta del condominio del administrador cuando se está produciendo un exceso, no solamente a ellos, sino también alertar del resto de la comunidad, pues usted estaría haciendo el papel que debe hacer. Esa sería la forma que usted se pudiese resguardar. Y ante alguna situación que a su juicio y a su criterio esté en contra de los preceptos de la ley de propiedad horizontal y del documento del condominio, o simplemente del sentido común, la mejor forma de resguardarse es pasarlo por escrito. Cualquier situación, déjelo sentado por escrito, porque en materia de comunidades, lo que no se comunica no existe. Entonces, esta es una situación que hay que ver. Y Oscar, también nos pregunto si es posible que en una comunidad conformada por dos torres se pueda hacer separación administrativa, aun cuando el documento del condominio hable de que existe una sola junta del condominio y una sola contabilidad. Pues este es un tema discutible. Lo hemos conversado con algunos especialistas, administradores y contadores, y ellos señalan que lo que no se puede hacer, y estoy de acuerdo con ello, es la división física de las torres, donde una torre tenga un documento del condominio y la torre tenga otro, a menos que así haya sido dispuesto por el constructor. Pero contable y administrativamente es muy sano separar las cuentas. ¿Por qué? Porque habrán gastos solamente comunes para los de una torre y habrán gastos comunes para ambas torres. Entonces, lo que hay que llevar es muy bien la administración, reestablecer esas alícuotas, porque en función de la alícuota que tengo reservada, pagaré unos gastos del total y otras con esa misma alícuota pagaré otros gastos que son solamente derivados de los actos de conservación que se hagan de la torre que me corresponde. Es una buena consulta. Lo que le recomendamos es sentarse a conversar con un contador público que tenga experiencia manejando separaciones administrativas de las torres para que puedan realizar un trabajo eficaz y que esté dentro del marco legal. Hay esa posibilidad y, por supuesto, esta decisión tiene que ser tomada, al menos si no existiese un quórum diferente, con las dos terceras partes de la totalidad del inmueble. Esa es la forma correcta de hacerlo. Bueno, esperamos, Oscar, que esta respuesta haya sido satisfactoria para la inquietud que enviaste desde info.micondominio.com.